Devastada, así permanece la familia de Samuel, un niño de 11 años que perdió la vida por cuenta de una bala perdida en medio de un ataque a tiros, al parecer por fronteras invisibles en la comuna 1 de Palmira. Aunque la policía capturó a los dos presuntos responsables del crimen, en el sector esperan que la muerte del pequeño motive la paz entre los grupos delincuenciales que allí operan y que las autoridades intervengan integralmente en la zona. Hoy el llamado es al gobierno nacional, al gobierno departamental, que no solamente es el alcalde quien debe de generar estas oportunidades y generar este trabajo con género en riesgo. Vivo convencido de que la violencia no se combate con pie y fuerza solamente, sino con inversión social en los territorios. Gracias por ver el video.